En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquiler Y alfombra están Los petalos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes Si alguno quedó Trocú Trades Trista Entre gritos y gritos los españolitos Enormes bajitos hacemos por una vez Algo a la vez Y en el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos más para la cuenta atrás Cinco minutos antes de la cuenta atrás Cinco minutos antes de la cuenta atrás La quinta es la una y la sexta es la dos Y así El cien Es tres Oh no 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 Y decimos adiós Y pedimos adiós En el año que viene A ver si en vez de un millón Un millón No Puede No Ser Dos En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez al champán Y las uvas y el alquitrán Dale y fuego Presto ¡Feliz año nuevo! Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na gigantic INITIANA Na-Na-Na-Na Workshop Infinity Nananana